Hola a todos, yo soy Re, y hoy vamos a liberar los espíritus de la temporada del abismo. Son cuatro espíritus y la verdad que sus ubicaciones no son difíciles. Aquí está el primer espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que voy a tener que ver si mis alas me alcanzan. ¡No! ¿Qué pasó? 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 Listo, veamos la expresión que nos va a dar. Ok, la expresión es como cálmate. Vamos a verla. Cálmate. Bájale dos rayitas, por favor. Algo que veo es que en esta zona casi no hay... ...dónde cargar, recargar tu luz. Y supongo que eso se lo van a agregar en los próximos días. Me encanta que ahora podemos nadar. Y aquí está el siguiente espíritu. ¿Qué está en el medio ambiente? ¿Qué está en el medio ambiente? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo un dragón. Por ahí se ve un dragón, pero está como en el agua dentro del agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como se ve un dragón, ¡esuncia! ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene miedo del dragón, así como todos? Me gusta esta expresión Es como Una expresión De una película de terror Cuando no quieres voltear Porque crees que hay un fantasma Un monstruo o algo así Ok Y por allá tenemos otro espíritu Que sería el tercero Con que no salga Que debo volar En esa torre enorme Porque no sé cómo le haría Mis alas no son suficientes La niña Que debo volar Que debo volar Que debo volar Que debo volar Me gusta el peinado De ese espíritu También su capa es bonita Es una risa malvada Y aquí está el otro Ahora vamos con el último espíritu ¿Qué? Está por aquí Por el barquito No, no, no. La capa que trae se ve interesante. Le veo mangas a la capa. O sea, supongo que será una capa, pero en realidad es como un saco. Como un abrigo. No, no, no. No, no. No, no. Entonces, vamos a ver todas las expresiones. Esperen. ¿Ah, sí? Esta es la que acabamos de liberar. Y esta es la que acabamos de liberar. Y esta es la que acabamos de liberar. Y esta es la que acabamos de liberar. Tenemos una expresión parecida a esta ya, pero no me acuerdo cuál es. Pero creo que sí tenemos una expresión parecida a esa. Bueno, chicos, esas son las expresiones y estas son las ubicaciones para liberar los espíritus. Y bueno, amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Gracias. Gracias.